Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la chesla, fumar y amar, ver a mi amante, solícito y galante. Sentir sus labios, besar con besos sabios. Y el levaneo, sentir con más deseo, cuando sus ojos veo sedientos de plazo. Por eso estando mi bien, es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, anda que así me vuelves loca. Corre, que quiero enloquecer de placer. Sintiendo ese calor del humo embriagador, que acaba por prender la llama ardiente del amor.